Radio TV Nuevo Paraguay presenta su compacto de noticias. Voy a compartir con ustedes, digamos, tres puntos. En primer lugar, cuáles son las consecuencias más o menos inmediatas de este golpe a nivel regional, subregional e incluso a nivel internacional. Es de que con este golpe los Estados Unidos, con su proyecto de control y subordinación y ejercicio de hegemonía en la región, y las oligarquías locales y en particular la derecha latinoamericana que fue desplazada, digamos, de la institucionalidad del Estado en muchos casos, no del poder del Estado, por los proyectos fracasados del neoliberalismo, las represiones, los crímenes, los asesinatos, el Caracaso, ¿se acuerdan del Caracaso? Ni hablemos de lo que fue Bolivia, la lucha por el agua, en Argentina, donde se privatizaron hasta calles y veredas. Y ese tipo de modelo fue desplazado justamente por una nueva fuerza y donde surgen nuevos líderes, ¿no? Ese fue el cambio cualitativo, a tal punto que hoy se debate a nivel internacional, digamos, sobre el futuro de los gobiernos democráticos progresistas de izquierdas en un Estado post-neoliberal. Esto es un tema de debate, ¿no? Y en ese contexto es de que el golpe se da acá. En ese contexto es que el golpe se consolida acá. En ese contexto es que la derecha paraguaya, al tener el apoyo, digamos, internacional de varias otras derechas, se convierte en una especie de plataforma o si quieren una especie de portaaviones de un proyecto de reacción a nivel continental, más allá del peso incluso geostratégico que Paraguay pueda tener en el concierto de las naciones acá en la región. En segundo lugar, una consecuencia que ya se nota en la segunda parte, voy a plantear más a fondo, es de que el golpe acá en Paraguay posibilitó una reorganización de la extrema derecha latinoamericana, la derecha más virulenta. Tenemos Capriles, tenemos por allá Macri, tenemos un poco todos los resabios de las dictaduras militares y los resabios ideológicos, políticos y proyectos ya fracasados de los Estados neoliberales y de los proyectos neoliberales. Sin embargo, lo que el golpe de Estado acá en Paraguay posibilitó fue una especie de reagrupamiento a nivel continental. Y fíjense que no es un simple discurso. El primer Estado al que pidieron los golpistas venezolanos, el golpista Capriles, etc., fue a Paraguay. Vinieron a Paraguay. Antes de ir a Colombia vinieron a Paraguay. Y es ese hecho que merece realmente un análisis en cuanto a la proyección. Porque Paraguay, además, no tiene ningún peso geostratégico, militar, económico, financiero, comercial, absolutamente nada. Pero, sin embargo, la significación estratégica de la derrota de un proyecto progresista sí está a la vista a nivel regional. Y el otro elemento es de que al permitir ese reagrupamiento se produjo también y se está produciendo un fenómeno extremadamente violento que es la ofensiva general de toda la extrema derecha a nivel continental. Un solo país no escapa a ese fenómeno. Es decir, que realmente el proyecto paraguayo tiene connotaciones estratégicas extremadamente importantes, pero que todavía en este momento tampoco podemos medir todas esas consecuencias, salvo algunos hechos. Voy a insistir o poner énfasis en dos cuestiones en mi ponencia. En primer lugar, los efectos del golpe parlamentario internos y los efectos externos del golpe parlamentario. Yo creo que decir que hace un año, en un arbitrario y apresurado juicio político, era destituido un presidente que había sido electo con más de 800 mil votos, encabezando una amplia alianza político-social, consumándose la derrota de un gobierno progresista que intentó iniciar un proceso de cambio en paz, conciliando los intereses, es una obviedad. Ese cambio incluso era con desorden, sin establecer prioridades, en ocasiones sin coordinación, como reflejo tal vez de lo que era la misma alianza patriótica para el cambio. Pero siempre, eso sí, por los caminos de la democracia y la libertad, con una enorme voluntad de cambio, de avance en sentido positivo. No hay que olvidar que en el 2008 ganó una alianza con el Partido Liberal Radical Auténtico. Si no es engañarme, ¿verdad? Se ganó una alianza con el Partido Liberal Radical Auténtico y otras fuerzas sociales. Con el golpe parlamentario, también era derrotado todo un proceso histórico que durante más de 70 años había intentado derrotar el sistema de partido único o de hegemónico o de coloradismo, como se llame. No hay que olvidar que los colorados no ganaron en guerras civiles en el 47, no ganaron en la guerrilla del 59 y del 60, ganaron en la participación condicionada del 62, 63, 67, 73, ganaron con el ingreso en pleno del PLRA, con la retirada del PLRA, con el intento de la OPM. El Partido Liberal había ganado en todas las formas. En todas las formas. No hay que engañarse. Esa es la historia política, la mayoría acá protagonista de esa historia. Es a ese modelo de que en una luminosa jornada se le pudo derrotar en el 2008. Y los hechos demuestran, el haber triunfado así, tienen que demostrar que ya no es suficiente que un gobernante tenga el voto mayoritario, que se hayan tomado, porque el gobierno no tomó medidas fuertes en contra de ningún sector. No se creó un solo impuesto. No se limitó un ápice de la propiedad inmobiliaria rural. Nada de eso. Entonces, es la oposición limitada. No hubo uno solo. Yo tengo, yo veía todos los proyectos de los proyectos que se contan. Entonces, ni el proyecto ley del Banco Mundial, que insinúa o pide que se desgrave más el impuesto inmobiliario en base a las declaraciones urbanas. Era un gobierno ordenado que estimuló el diálogo, que ponía un ministro progresista, un viceministro conservador o viceversa. Era un esfuerzo de equilibrio. Yo creo que sí, eso sí, pensado, por lo menos, por el presidente, era el que buscaba eso. Ese proyecto que fue derrotado. ¿Y cómo fue derrotado? Y ahí coincidió plenamente con Hugo, reflotando los fantasmas de la dictadura. Lo que vivimos bajo Stróner, tenemos que recordar la palabra que antes no hacían zurdo, legionario, bolche, antipatriota. Con eso no se calificaban. Ahora sumaban términos nuevos, bolivariano, caidor, triple alianza, etc. Y nos ganaban de una manera tal de esa batalla que los que hablan de legionario son los aliados de los ministristas de Buenos Aires. Cuando yo era senador, y me reprocho hasta ahora, se le recibió a Bartolito, como dice yo, a Bartolito, ministro en el Senado, que le dio una condecoración, etc. La misma gente que dice que la guerra de la triple alianza fue una guerra civil y que López era un chacho peñaloso, Pacundo, Quiroga, más. Hasta esa batalla no ganaron. Tal es el triunfo mediático de la ultraderecha que nos ponía a nosotros en ese papel, ¿verdad? Por eso yo quiero plantear, como estamos entre compañeros, replantear en todo el debate. Muy fácil decir la derecha, la derecha no ganó. Quiero recordar a un gran teórico progresista llamado Antonio Gramsci, que estando preso en el 30, dijo, muy fácil de culpar, los obreros votan a Mussolini, o votan, hacen franquistas, votan derechas. Hay que preguntarse ¿por qué votan a eso? ¿Por qué no nos votan a nosotros? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Muy fácil decir, ellos, ellos lo mandan a Yandela Bueno. Hay que preguntarse ¿por qué votan a nosotros? ¿Y por qué no nos votan a nosotros? Eso a Gramsci le costó hasta la exclusión en su propio partido. Pero planteó eso. Yo creo que hoy que el Frente Guasú tiene cinco senadores, un diputado y tiene concejales departamentales, tiene que plantearse. No es suficiente, diría, decir no a la ley energética. ¿Qué ley presentamos en el Congreso nosotros? ¿Cuál es el modelo de la migración energética? Yo no estoy de acuerdo con los compañeros del Frente Guasú cuando dicen resistencia. No, resistencia y triunfo. La gente hay que vivir mejor. Yo, si tengo un buen sueldo, puedo pedir resistencia. Pero los miles de votantes del Frente Guasú, los que se movilizaron en todo el Paraguay, quieren mejorar su vida. Entonces, quieren buscar perspectiva de trabajo. Eso no es premendarismo, no es nada. Eso es proyecto progresista para que viva mejor el pueblo.